Mancuso materializa temor de Uribe y lo denunciará. El exjefe de un grupo al margen de la ley dedicó una carta contra el expresidente en la que respondió por primera vez a los videos que le han dedicado desde que volvió a Colombia. En una carta de dos páginas, Salvatore Mancuso aseguró al expresidente Álvaro Uribe que no es cierto que se tramando un complot en su contra, como desde su partido el Centro Democrático se ha denunciado. Anunció que radicará una denuncia en contra del expresidente por difundida información que cataloga como falsa y que en consecuencia le pide presentar las pruebas que demuestren el supuesto complot para enlodarlo. Esta misma semana presentaré, sobre la base de sus afirmaciones, denunció penal en su contra para que sea claro o conozca los motivos por los cuales usted hace esa clase de afirmaciones, para que proceda a hacer llegar las autoridades competentes las supuestas pruebas de sus infundios y formalice una denuncia, si es cierta que tiene esa información. Aunque el expresidente ha publicado varios videos y mensajes en contra del exjefe, lo que rebasó la copa fue este mensaje en el que lo señaló de estar llamando a personas desde la cárcel. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna.